Buenas gente de YouTube, soy Adrián y aquí estamos en un nuevo vídeo de OMSI Y aquí os traigo el mancaetano enigma Bueno, con un repintado de Extremadura Así para que lo veas así todo capete Y bueno, pues estoy en la ruta de Rondau Bueno, es una ruta que en vez de ser así de tipo Bueno, tiene un tramo así de línea urbana Pero luego después es casi todo carretera Vamos, carretera sin tipo nacional o comarcal Bueno Así para que lo veáis un poquito con un artículo de Portugal Y bueno, pues para que veáis lo que se puede Las funciones que podemos hacer con él Esto no, ya no se puede Abajo Abajo Ahí Y luego también los de este lateral Ahí Hasta para abajo, sí Ahora pues he puesto de conductor Bueno, vamos a hacer como que entramos Se ven hasta lo del ruidito de cuando te dejo la puerta abierta y todo Bueno, pues hemos entrado Sí, bueno Vamos a ver un poquito el interior Bueno, que hay algunos pasajeros aquí ya subidos Así para que lo veáis un pelín Bueno, que la cámara es así Que no puedo Espera Ahí Así para que lo veáis viendo un poco Ahí Bueno Bueno, pues nada Vamos a seguir Vamos a seguir con Con nuestra ruta He elegido este tramo de la ruta más en concreto Porque creo que es el que más llama así la atención Más que el tramo urbano Vamos a ver si viene alguien No, vamos Vamos a seguir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, como podéis observar, la vía de tren va a la derecha O sea, si hubiéramos visto el tren en dirección contraria, estaríamos haciendo como una carrera junto a él Pero bueno Yo no sé si habrá más trenes de mercancías, así de decoración Pero el único que he visto hasta ahora es el de pasajeros Ahora he frenando un poco Y si no me voy a comer el de Alderwolf Joder, leche, no es que haces tanto porque tengo frenadas, coño Y bueno, pues la vía va por ese túnel de ahí de la izquierda Ya se supone que el tren ya no iba a aparecer más en el mapa Pero vamos, que el tramo así está bastante guay No creo que nadie se quiera bajar en esta, ¿no? No tengo a nadie por bajar Ya se supone que el tren va a aparecer más en el mapa Y bueno, hasta que en la piedra Tativeiro Tachando ¡Gracias! 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 ¡Vamos a poner poco povistatteriores paquen lo que hay isla! ¡A ver! ¡Ai, que vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ... ¿Cómo no los policías siempre pisando ahora, o sea? Iremos despacito, sin dar a la policía que ya tenemos bastantes follones ... A ver cuánto llevamos de vídeo ... ... 15 minutos, el cuantos llevamos a esas paradas es delante Para el vídeo Porque si no Bueno, en total el final de línea Está justo un par de paradas Más para adelante Así que no os perdéis ya gran cosa Además es que ya el bus se queda Uff, coño, que se me mueve Ahí, freno de mano Vamos, vamos a disimular Ponemos el neutro Lo paramos Hacemos como que nos bajamos Y bueno chicos, pues aquí acaba el vídeo de hoy Qué cosa más rara No hemos tenido ningún accidente ni nada raro Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo No se os olvidéis de comentar, puntual, suscribiros Todo lo que queréis, eh, anda Y nos vemos en el siguiente vídeo de OMSI Un saludo y gracias por verlo, chicos